Ponga también el botoncito No le pongo todo, pa' que no te muero Si que pasa hablo con mi bola 1R70, 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 1R70 1R70, 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 1R70 Con mi cuarto, con mi cuarto, yo nunca hago muerta Con mi cuarto, con mi cuarto, con mi cuarto, yo nunca hago muerta Tienes la cama al codo, pa' que no te mueres Tienes la cama al codo, pa' que no te mueres Tienes la cama al codo, pa' que no te mueres Pa' que no te mueres, pa' que no te mueres Pa' que no, pa' que no te mueres Poquetón es el que produce cama En ese que estoy usando, ñoñito El borro y me quito Poquetón con el botoncito